bueno mi gente les habla el chica un primero que no un gran abrazo saludo a toda la gente que siguen apoyándome en lo que es el canal de youtube el chica los tenerguito abandonadito pero es que estamos trabajando fuerte en el disco para ustedes curso play que viene pronto por ahí a rajar la calle atentamente el chamanguito que suena sin fin ustedes saben quién es el chiqui dice esto esto es por ustedes dice ya bro que llegaron los titanes ustedes son mulitas con escáneres cierto son del equipo sí pero llenando canes andamos dañando planes en la calle no hay quien más plane esto es rockwail a la mesa redonda de los más bacanes andamos de crucijada chavos para la ensalada los cráneos volados en canto los pechos papas majadas sistemas lanzagranadas las guaguas van todas blindadas ni pregunten que nos falta chicos y no falta nada para que se alineen un poco adelante yo soy el de los más que escriben esta pendeja no me la voy a dar de que soy el más hija porque tú sabes pero somos los los más consistentes eso sí te lo puedo decir actualmente desde el 2013 el 2014 sin escrachaderas ustedes son los que están sonando de cada diez temas son en uno bueno y no lo pegan tampoco son dos semanas y se va la fiebre a la gente rápido con hacerse en hacer temas de de por vida clásico el duro escribiendo el chiqui el palabreo súper fresco recién horneadito oíte vector y ustedes no han hecho nada en 30 años de carrera van a venir a hacer ahora ni por más pauta que le den cabrones que es en la mierda esa ustedes uno vendiendo tenis en instagram y el otro di que vendiendo pepa dice con canto las canciones canto de chota cabrón narizón contrólate que estamos muy duros en esta pendeja cabrón el más duro el lapio y del chiqui agárate si van a tirar tiren como como 30 meses ya que no tiran el tema más o menos como su disco así que llevan 10 17 años apostando desde que salieron yo creo que se va a salir en cassette cabrón a los radios que hace ya no se venden digo en la moda de ustedes evite que estés tan bien atrasado chequeamos el chica que no se me quede el virus y la gente de vegarta puñeta estamos activados 0 0 6 9 2 los queremos mi gente